Bienvenidos al curso de Arduino de Cero Experto. Esta vez vamos a utilizar el programa Fritzing. Descárgalo a tu PC y luego ubicamos en el menú derecho los componentes electrónicos. En este caso, arrastramos al Arduino hacia el espacio de trabajo. Allí tenemos el Arduino con el menú derecho. Presionamos encima del Arduino y vemos que se muestra la parte para rotar. Para rotarlo, lo rotamos, cambiamos la posición. Presionamos la tecla CTRL más para que se haga un zoom de la pantalla. Luego ubicamos el diodo LED. Lo arrastramos hacia el espacio de trabajo. Allí lo ubicamos. Allí arrastramos la resistencia. La ubicamos en el protoboard. Luego ubicamos el diodo LED para conectar el ánodo del diodo LED hacia un extremo de la resistencia con el protoboard para que haga continuidad. Allí nos va a mostrar la continuidad. Arrastramos el cátodo hacia el protoboard y luego hacemos el arrastre de la tierra del Arduino hacia la continuidad que tenemos con el cátodo del diodo LED. Arrastramos el pin 7 hacia el otro extremo de la resistencia, a la continuidad del protoboard. Esa resistencia va a ser de 220 ohm. Allí hacemos la estética del circuito. Allí también colocamos la estética de las conexiones. Vamos a cambiar el color del ground o de la tierra a color negro. Ahora nos pasamos a la pestaña Esquemari. Esto se crea automáticamente. Cuando trabajamos con el breadboard se crea automáticamente. Fíjense que podemos darle doble clic y arrastrar las etiquetas y cambiarle el nombre. Cambiamos el nombre. Le colocamos titilar LED. Ahora ubicamos todos los componentes electrónicos para que se vea, se entienda el circuito. Allí arrastramos la resistencia, arrastramos el diodo LED. Fíjense cómo se está agarrando forma el circuito para que se vea más bonito y se entienda. Allí ubicamos la resistencia. Arrastramos las conexiones para que se entienda mejor, se arrastran. Hacemos clic y arrastramos. Hacemos clic y arrastramos. Y ya tenemos el esquemático. Nos vemos en el próximo video para ver la programación de titilar LED. Bye.